La campaña de la renta y patrimonio de 2019 comienza este miércoles 1 de abril para la presentación por internet y se prolongará hasta el día 30 de junio. Y a pesar de que este año no trae grandes cambios en las fórmulas respecto al año pasado, sí que se espera una campaña aún más digitalizada a consecuencia del coronavirus, por lo que hay que tener en cuenta una serie de consejos en materia de ciberseguridad. Acudir directamente nosotros de forma proactiva a las fondos originales, ir directamente a la dirección web de la agencia tributaria, siempre utilizar las aplicaciones oficiales y nunca dar ningún tipo de información, números de cuenta, información privada como respuesta a un correo electrónico. Además, en relación a la multitud de donaciones que se están realizando estos días para ayudar a combatir al COVID-19, desde Hacienda recuerdan que podrán desgrabarse el año que viene. Pues conllevan en el caso del impuesto sobre la renta para las personas físicas una deducción que se corresponde con el 75% de los 150 primeros euros donados y con el 30% de las cantidades restantes o de lo que supera estos 150 euros. Pero sí, en cuanto a las sociedades, en el impuesto de sociedades hay que recordar que estas donaciones, estas cantidades suponen una deducción del 35%. En total se espera superar los 21 millones de declaraciones, de las cuales un 70% tendrá derecho a una devolución conjunta de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos.